Renúdame la grabación. Ya, muchachos. La semana anterior que tuvimos clase, que fue hace como dos semanas atrás, o tres, estuvimos analizando las diferentes herramientas, diferentes herramientas que se utilizan para actividades de mantenimiento básica, reparaciones, ajustes, y lo que nos toca ver el día de hoy es cómo la tecnología ha entrado en estos procesos de mantenimiento muy de la mano, como la operación también ha entrado con esta tecnología. Se habla mucho de la industria 4.0, que cada vez es más autónoma, y con un pequeño delta de inteligencia artificial. Entonces, el mantenimiento también tiene que estar a esa altura, y por lo mismo, muchos de su equipo son monitoreados de forma continua. Hace unos meses y medio atrás, presentó un estudiante que está en la carrera de ingeniería en mantenimiento industrial, en su modalidad residencial, y él trabaja en el departamento de confiabilidad de Comaxu, y nos presentaba cómo ellos van generando un monitoreo constante de algunos elementos críticos de la pala, como la pluma, el balde, el stick, donde ellos van registrando cuándo se generan sobreesfuerzos, y así también ir ayudando al mandante, el que compró la pala, y decirle, oye, este cerro tiene algún problema, no quedó bien la tronadura, porque estamos llegando a esfuerzos excesivos del stick, de la pluma, y eso es mediante sensores que se llaman string gauge, que se dejan como una especie de, como que tuviese parche de curitas pegado aquí en el codo, aquí en el codo, y eso, al sentir una tensión, ellos de inmediatamente, inmediatamente entregan una diferencia de voltaje, son los típicos elementos pisoeléctricos, que usted cuando los genera una fuerza, una presión, ellos generan una variación de voltaje, y eso lo traducimos para llevarlo a un esfuerzo, de esa manera, tanto el mandante cuida el equipo, como también el fabricante, que en este caso es Comaxu, les dice, oye, usted me está indicando que este equipo falló, pero mire cómo hicieron estos trabajos y esta sobrecarga de los equipos. Sumado a eso, todo el espectro de operaciones que se hacen hoy en día, que son, en su gran porcentaje, y cada vez más en aumento, el trabajo que se desarrolla de forma remota. Muchos de ustedes probablemente van a trabajar en la minería, y quizás ninguno de ustedes toque la planta minera. Un día nos vamos a ver, voy a decir, profe, llevo 20 años trabajando en la minería, pero todavía no entra faena. Estoy acá en Rancagua, estoy aquí en Los Andes, estoy aquí en Calama, uno toma como Calama, un sector como de puro minería, pero Calama es la ciudad, y a lo alrededor están las diferentes faenas, porque todo el trabajo hoy en día, sobre todo los más críticos, los más complejos, se tratan de llevar a una modalidad a distancia, y así evitamos riesgos, accidentes, fallecimientos, etcétera. Y por lo mismo, hay que tener los sistemas para que me estén verificando cómo está trabajando mi equipo. Y para eso, hay una serie de instrumentación, nosotros vamos a ver algunas, y más que nada, las voy a nombrar, una pequeña explicación, porque, por ejemplo, en la carrera de ingeniería de mantenimiento que nosotros tenemos, esto es una asignatura, que se llama análisis de vibraciones, para equipos móviles, minero. Así es el nombre de ese lectivo. También pueden elegir el lectivo de análisis de vibraciones para equipos de planta. Hay una diferencia, sí, pero es muy poca, porque la base está en lo que es el análisis de vibraciones, de los espectros de vibración. Imagínense que un técnico o un ingeniero que esté calificado como especialista de frecuencia de vibraciones, de espectro de vibraciones en el mercado, su sueldo, estamos hablando, si es un nivel 3, un nivel 4, que es el máximo, estamos hablando de profesionales que están sobre los 2 millones de pesos. Otros han decidido independizarse y han levantado su propia empresa y ahí sigue mucho más. Entonces, existe un área de crecimiento bastante grande sobre el análisis de vibraciones y sobre otro análisis y ensayos que vamos a ver a continuación. El analizador de vibraciones se trabaja mediante unos sensores que se posicionan en forma radial al equipo. Entonces, como tu equipo está girando a grande RPM, si tiene algún problema, por ejemplo, hay un rodamiento que está aquí, hay un rodamiento que está aquí y ese rodamiento también está al final de este eje y al interior usted tiene un estrator o puede haber una turbina dependiendo de lo que estemos analizando ahí. Ese rodamiento en la pista interna puede tener una pequeña picadura en donde las bolitas cuando pasen por ahí van a sentir esa picadura y van a pegar un saltito. Qué muchachos, un saltito que nosotros no somos capaces de detectar. Es muy pequeño, pero obviamente con el tiempo y eso con el corto tiempo un quinienta horas, mil horas, esa pequeña picadura va a crecer porque tiene cada instante es un, piénselo como un bache en una calle donde usted transita y los neumáticos caen en ese bache, todos sienten esa caída, todos sienten ese trabajo del amortiguamiento y eso con el constante y sistemático impacto de los diferentes vehículos, ese pequeño que le llaman evento, ese pequeño evento se transforma en dos meses si no hacen la reparación en un medio gigante que hay que darle una gente termina poniendo un conito para que dé el aviso de que la gente no vuelva a caer ahí porque ya ha rompido no sé cuántas neumáticos, cuántas llantas y eso mismo en una escala más pequeña ocurre dentro de una pista esa pequeña picadura que se da por el desgaste por la mala lubricación porque quizás cuando llevaban el rodamiento alguien se le cayó y cuando cayó uno de sus bolitas que estaban al interior le pegó en esa pista por esa caída tan por eso hay que tener mucho cuidado en el movimiento de estos elementos y eso acelera el desgaste y acorta la medida útil de un rodamiento rodamientos que estamos hablando que son muy muy costosos de varios millones de pesos y quizás más que el costo es el cambio que voy a tener que hacer que detener el equipo voy a tener que estar unos unas par de horas con el equipo detenido lo que significa que si este fuera una turbina tengo que detener esta planta la degeneración eléctrica y conlleva obviamente a todo un gasto energético y un gasto económico para la empresa porque tengo que volver a hacer el funcionamiento desde cero detener procesos entonces como esa tarea de detenerlo igual lo tengo que hacer yo prefiero hacer toda esa tarea en un momento que sé que tengo que hacer esta actividad y por ende con el análisis de vibración me va a decir mira esta es la probabilidad de que tú llegues con este rodamiento a dos meses más en esta parada de planta y ahí tú cambias pero si mi especialista me dice mira el espectro aquí es muy alto entonces no te recomiendo que llegues hasta esos dos meses porque no vas a llegar mejor vas a tener que detener el equipo en algún momento tú de aquí a dos o tres días más y haces la reparación entonces esa el ir a poner estos estos sensores no es complejo pero el análisis de vibración del espectro es complejo y ahí se requiere obviamente experiencia certificaciones estudiar porque después que nosotros instalamos estos sensores radiales también hay que poner los sensores de forma axial hay que poner los diferentes ángulos en 90 en 180 en 270 en 0 grados para tener el espectro completo y lo que hace entonces mediante cualquier anomalía va va a entregar una variación en la en la vibración en la aceleración que va a tener esa olita cuando cae cuando cae hay una aceleración una velocidad y lo detecta un espectro muchacho es una cosa como esta que justamente lo estábamos viendo acá por ejemplo acá usted tiene espectro de de un de un equipo que fue analizado siempre se habla del 1x2x entonces un especialista va a decir mira lo que estamos analizando acá es un motor con una bomba y las vibraciones me indican que el 4x está sobre el umbral que debería tener el 4x esto significa entonces que tu eje está desbalanceado el 2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x generamos las diferentes espectros de vibración porque finalmente esos rodamientos cuando caen en ese bache generan ahí un armónico y si ese armónico se ve distorsionado de inmediato el especialista va a decir este tiene un problema de ajuste hasta la hasta la cavitación como se nos comenté en algún momento se puede detectar gracias a estos sistemas entonces por lo mismo el especialista puede decir de inmediato a la empresa detengan esto y se están enfrentando a un gran accidente porque esto está a punto de fracturarse y todo el daño que podría conllevar un rodamiento fracturado conllevaría que podría fracturar el eje el eje que genera la fractura obviamente de toda la turbina gastos que son ya estratosféricos entonces es una herramienta para prever una falla lo puedo dejar también en algún ventilador para ver cómo está este proceso de de este elemento del ventilador que me genera también espectro sobre todo en los ventiladores que alimentan con con oxígeno aire la la diferentes galerías en una mina subterránea por ejemplo entonces es mucho lo que se puede ver acá hoy en día probablemente usted lo alguno de ustedes lo escuchó por primera vez pero la la minería dentro de sus trabajadores propios normalmente ustedes van a tener unos viejitos que se llaman los viejitos de Moncom estos son los de los de mantenimiento bajo condición y ellos andan con todo esto de instrumentación son son los especialistas para esta actividad y ustedes van a ver que constantemente van a decir oye hay que detener el equipo porque vienen los de Moncom van a van a hacer algunos análisis etcétera lo bueno de esto que se hace el análisis sin detener el equipo se hace el análisis sin destruir el equipo porque estos son ensayos no destructivos los E N D ensayos no destructivos no necesito destruir ya mi pieza mi componente no es como un ensayo metalúrgico que tengo que llevar la pieza quizás un ensayo que me va a pedir un trozo del elemento no es un ensayo mecánico de fractura de tensión no mucho más más favorable de desarrollarlo in situ además no tengo que llevar imposible llevar el componente a un laboratorio sino que nosotros vamos para allá muchas ventajas muchas ventajas tienen obviamente todas estas tareas otro otro elemento que se utiliza es el ultrasonido el ultrasonido tal como lo que hace un murciélago que genera una onda acústica y el rebote ese sonar él actúa como un sonar y detecta que tantos metros más adelante se va a encontrar con una pared por ende mueve hacia el otro lado con un árbol es lo que hace un submarino con lo que hacen los grandes barcos para detectar un submarino etcétera entonces el ultrasonido es un método que se basa en la reflexión de la onda acústica por ende este sensor este sensor genera una onda acústica un sonido y esa onda acústica viaja por el por la pieza por el metal pasa por viaja por nuestro material llegando allá abajo al fin de la pieza y se devuelve nosotros aquí sensamos esa onda que se devolvió me va a permitir hacer varias cosas por ejemplo puedo medir el espesor ah mira esto se demoró tanto milisegundos se demoró tanto milisegundos por ende este espesor es de 2,5 milímetros está listo me lo entrega pero también se puede dar que usted envíe la onda y cuando ya vaya por acá esta onda se da cuenta que se cortó aquí se va a devolver otra onda y cuando llegue acá abajo la otra se devuelve también o se va a decir ojo esta onda que yo envié no llegó completa algo pasó llegó completa pero en diferentes tiempos entonces tengo una fisura y muchachos el ultrasonido nos sirve para poder detectar fisuras internas en el material no las externas porque las externas muchas de ellas yo las puedo visualizar y si no podemos usar tintas penetrantes u otro elemento u otro instrumento pero es más fácil de detectar en cambio una onda una fractura interna me es imposible detectarla y por lo mismo generamos toda esta instrumentación para poder tener la capacidad de detectar estas fisuras por ejemplo en la que viene ah y aquí me dice mira aquí la onda no se volvió no volvió hubo una perturbación ya como esta que volvió completamente entonces que algo pasó algo hay como que la fisura no sea totalmente perpendicular a la onda sino que sea ahí con algún ángulo te va a entregar esto y eso lo vamos a decir de inmediato mira hay una fisura pero no está paralela a la onda sino que está usted tiró la onda y muchas de esta onda que llegó acá cuando se generó la reflexión la reflexión se fue con otro ángulo llegó distorsionada a su sensor y ahí hoy en día hay equipos que uno se empieza a mover como la ecografía que se le hace a una mujer embarazada se le va moviendo para ir revisando cómo está el estado del feto o ya con más meses cómo está creciendo el bebé hay unos sistemas que se llaman Doppler que prácticamente te tienes al bebé ahí en 3D de inmediato se le ve el flujo sanguíneo y esa tecnología es llevada a la industria entonces este nuevo sistema voy monitoreando me voy moviendo este va a ser mi pieza entonces me posiciono de esta manera posiciono el sensor de esta manera de esta manera hasta que ya se hace una imagen y me dice mira esta es la fisura ya son son equipos cada vez más modernos así que y la tecnología va para allá el jueves pasado o antes pasado presentó un alumno que trabaja en caserones en este ciclo de charlas ese no lo pude o sea lo grabé pero no lo he subido porque me pidió que no se subiera porque entregó mucha información obviamente confidencial y él trabaja en todo lo que son las palas caterpilas y PYH y una que otra museo y comacho y él es el encargado de hacer el el monitoreo estructural y él su trabajo es estar viendo las fisuras que tiene en su equipo y con eso él puede detener tiene toda la facultad para detener una tarea un equipo y puede decir este equipo hay que soldar acá porque si no tenemos el problema porque esta grieta ha ido creciendo de esta manera él lleva el control de las grietas de todos estos elementos que son piezas metálicas y él se ayuda con ultrasonido con títas penetrantes que vamos a ver prontamente y él va desarrollando este control y seguimiento de esta fisura el ultrasonido también como lo había comentado me sirve para medir espesores por ejemplo espesores de cañería tengo una cañería que por el interior pasa un un elemento un fluido un fluido con mucha sedimentación por ejemplo esos esos lodos que trabajan ustedes que la cañería se desgastaría rápidamente pero yo no puedo esperar que que se rompa la cañería o es una fuga y recién actuar ahí entonces voy generando un mantenimiento ya predictivo mediante el análisis de de los espesores de las cañerías y si veo que hay una cañería que o una sección de la cañería que ha ido disminuyendo y ese y esa disminución es muy crítica de inmediato detenemos el proceso ya no no tan inmediato no no preveemos y decimos mira en dos días más vamos a intervenir de esta manera vamos a cortar este trozo vamos a generar un nuevo una nueva cañería con soldadura etcétera y lo vamos a empalmar al nuevo sistema porque esa cañería ya no da más también se utiliza para medir espesores de recubrimiento y esto y estas mediciones lo hacen muchas veces el el propio fabricante para poder sacar su producto a la venta y cumplir con ciertas certificaciones pero también lo puede hacer una empresa mandante o o o el cliente del producto decir mira ya yo te estoy comprando este esta pala o este camión o este equipo y viene con una pintura pero esta pintura se exige cierto espesor o ustedes mismos a lo mejor van a pedir trabajo como mandante en una empresa minera que de pintura de recubrimiento frente a la corrosión y le dicen mira la empresa contratista le dicen mira esta pintura tiene una pintura de zinc para prever la corrosión usted sabe que usted firmó un contrato para que esta pintura tenga un una un espesor de pintura que es mínimo para medirlo y ahí está nuestro sistema ellos ellos hacen la medición en micra en micrómetros no micra micrómetros y si no cumple usted dice no yo aquí no firmo nada porque tú me habías dicho que teníamos que tener tan espesor y esto significa que probablemente en vez de las tres manos que tenías que darle le diste solo una mano y me estás cobrando como que tú hubieses pintado con tres manos entonces o a lo mejor no dejaste secar la primera mano y acelerado y pintar encima pero eso ya no es mi culpa mi culpa es que lo que tú me estás vendiendo y entregando sea lo que estoy pagando entonces estos sistemas y ojo que un ultrasonido no es tan caro para todos los beneficios que podría traer en una empresa entonces se va a dar cuenta que en las grandes empresas mineras en las bodegas tienen estos sistemas tienen estos estos elementos quizás no en la bodega general pero si en la bodega están mal los instrumentos más especialistas y obviamente los que manejan esta herramienta y los que tienen autorización son unos poquitos no son todos también tenemos manómetros termocubios para temperaturas infrarrojos hoy en día la minera también está llevando al mantenimiento autónomo en donde el operador tiene que hacer algunas actividades de mantenimiento tiene que hacer algunas actividades de mantenimiento y y por lo mismo estas actividades de mantenimiento tienen que conocer usted algunas herramientas mínimas por ejemplo usted conocer un manómetro y leer un manómetro conocer que tienen diferentes unidades no todos los manómetros están en bar como este de acá algunos pueden estar en PCI saber la diferencia probablemente su empresa o si no lo tiene usted podría decirle que lo haga mucha empresa al manómetro le ponen una cintita por ejemplo una cintita azul una cintita verde y aquí cuando ya está en rojo el operador tiene que llamar de inmediato a los viejitos de mantenimiento para dar el aviso esto se llama gestión visual que lo están implementando o lo han implementado las empresas sobre todo empresas que trabajan con la 5S con con lo implementan por ende es una muy buena alternativa que lo va a ver probablemente porque si usted pasa por ahí y ve la aguja por ahí probablemente no le va a llamar ni la atención porque tendría que aprenderse las presiones de todos los equipos entonces la empresa mandante compra manómetros pero los manómetros vienen así entonces su misma empresa va a agregar esta cintita hay un claro ejemplo en equipo que se utilizan en la industria que han mejorado el rendimiento gracias a esto es simple lo ve demasiado simple y es demasiado simple y los beneficios son muy muy altos hay hay formas también para medir el estado de algunas cañerías pero también para medir el estado de los cables imagínense que esto en vez de una cañería son cables y los cables están conformados por varios alambrones y cada alambrón tiene ahí su alambre al interior de estos alambrones que generan el gran cable están normalmente hay un alma que puede ser de acero pero muchas veces también son de textil pero alrededor está rodeado de alambres que van trenzados después ese trenzado lo juntan con otros trenzados y terminan en el gran alambre que usted ve disculpen en el gran cable que usted ve en el gran cable que usted ve imagínense que dentro de todos estos pequeños alambritos que forman este elemento uno se haya cortado y se puede haber cortado por el interior y eso no lo vamos a ver y por lo mismo nosotros pasamos unas corrientes inducidas entonces mediante un sistema eléctrico que voy a hacer pasar por esta bobina por esta especie de espiral nosotros lo que generamos es un flujo magnético ese flujo yo lo voy a poder sensar lo voy a poder ir evaluando por ejemplo ahí va mi flujo normal sin ningún problema este fue porque al inicio como empieza ahí a correr el sistema se puede dar ese algo pero esto es anormal eso que significa uno que se cortó un alambre esto que significa que a lo mejor su su cañería se aboyó le cayó algo y está aboyada que también es malo no debería ser y esa diferencia de flujo es un indicador de inmediato que hay un defecto en ese cable o en esa cañería pero de inmediato porque se ve afectado su flujo magnético también se puede usar en superficie como esta que está revisando ahí este técnico que mediante la introducción de corriente inducidas también se va detectando de la misma manera pero ahora en una superficie los grandes los grandes el cable de los grandes puentes estamos hablando de diámetro pero gigantesco que fácilmente puede pasar una persona caminando sobre ese cable esos cables también le hacen este trabajo pero es como una especie de es como una más chico pero es como esta cortadora de pasto que van empujando y van censando el flujo magnético para ver si hay un hay un cablecito en el interior cortado y poder solucionar el tema también tenemos durómetro que pero que son durómetro que me permiten ir donde está el equipo no sacar el equipo y llevarlo al laboratorio sería inviable entonces voy con esto y los resultados son muy muy parecidos a la realidad que lo hubiese hecho yo bajo condiciones estrictas en un laboratorio esto obviamente me trae beneficio densímetro estos densímetros me van a medir la densidad y donde se utiliza y donde se utilizó por mucho tiempo en el en el electrolito que tenían las baterías los equipos móviles mineros una batería gigante una batería gigante de esta forma y obviamente acá tenía su borne positivo y negativo positivo y negativo y muchachos está constituido por diferentes placas su batería al interior y estas placas están sumergidas en un baño de electrolito y antiguamente estos tenían unas tapitas y uno que hacía sacaba la tapita y veía si ese líquido ese electrolito estaba sobre las placas y lo que pedía es que estuviese más o menos a uno a un centímetro y medio de esas placas y ahí nosotros realizamos si estaba bien y además se veía la densidad de cada uno de ellos hacía una prueba en donde tomamos la densidad de cada uno de ellos y calculábamos la diferencia entre el mayor y el menor si el resultado era igual o mayor a 0,05 entre el valor más bajo y el valor más alto esa batería había que desecharla ya no nos servía y además de eso podíamos ver el estado de carga si el promedio de estas mediciones nos daba 1,2 121 ya decíamos mira esta acá tiene un 50% de carga entonces la sacábamos poníamos una nueva y llevábamos esta batería que eran baterías pesadísimas a nuestro centro de carga que estaba en un espacio como fuera del taller por todos los gases que se generan cuando estamos cargando una batería tenía que ser un espacio cerrado pero con buena ventilación y ahí lo dejamos cargando por X tiempo hasta que llegara a su 100% de carga y así nos botamos la batería hoy en día las baterías las nuevas baterías aunque todavía se utilizan en muchas partes hoy en día las baterías vienen con una mirilla y va cambiando de color de verde a blanco el verde es que está óptima todavía se puede utilizar y cuando llega blanco es que hay que desechar pero se utilizó por mucho tiempo todavía no había una noticia de lo que porque es tan alta la venta de batería usada y no sabía que se llevaban de contrabando a otras partes de América y lo usaban para todo el tratamiento de la obtención de la cocaína no tenía idea que el tráfico grande que tienen las baterías tenemos también multitester para medir amperaje voltaje continuidad también no lo vamos a mezclar todo en nuestra bodega a lo mejor vamos a tener bodega específica eso va a depender la empresa o por último lo tenemos en estantes separados tacómetros para medir el RPM de un motor por ejemplo para ver en qué estado está y este taquito que está al final ese taquito lo ponemos sobre el eje que está girando y ahí me va a decir mira tenemos 500,7 RPM a eso está girando tu motor se utiliza para ver el estado de motores después de alguna de alguna mantención así quedó bien eso me dice inmediato si se instalaron bien los magnéticos los los sistemas al interior cuando se hace un bobinado por ejemplo etcétera otro otro ensayo no destructivo o sea el END aquí está END son las tintas penetrantes y la finalidad de este trabajo es que nos pueda revelar si hay alguna fisura dentro de nuestro nuestra máquina nuestra estructura nuestra soldadura o algún componente como esa valvulita que estaba a mano izquierda y vamos a tener tinta penetrante fluorescente y otra que van a ser visibles con una luz normal muy utilizado en los procesos de soldadura porque si aquí el revelador me señala y se empiezan a ver fisuras así usted como responsable de la entrega de este trabajo de soldadura usted le va a decir a la empresa ojo yo esta no te la recibo porque mira como quedó tu soldadura no hiciste los tratamientos térmicos requeridos para un proceso de soldadura por ejemplo no calentaron la pieza antes de soldar o no bajaron la temperatura de la soldadura a una velocidad requerida la bajaron muy rápido a la temperatura y ahí se forma se empieza a quebrar la soldadura en definitiva se empieza a generar estas fisuras ¿ya? ¿cómo funciona esto? se limpia en primer lugar se desengrasa luego se rocía con este spray ¿ya? con el spray que se ve ahí ¿ya? se rocía la tinta penetrante y se deja actuar para que la tinta entre a esta fisura ¿ya? debe entrar a esa fisura ese líquido es muy finito para que pueda entrar por capilaridad al interior de una fisura pero si yo lo dejo hasta ahí pueden pasar dos días y no veo nada entonces después viene un revelador otro frasquito de un spray ¿ya? se rocía creo que se deja actuar como entre 10 a 15 minutos ¿ya? de la tinta y después viene el revelador y ahí es donde empieza la tinta penetrante sale hacia el revelador y mancha el revelador y lo que yo veo es lo que es esto que acabo de rayar acá por ejemplo así eso es lo que marca la tinta penetrante el revelador ¿no? acá se tiene que hacer en una sala oscura ¿ya? y con una luz ultravioleta y ahí se ve este fluorescente acá tenemos una herramienta un instrumento un instrumento disculpe un instrumento que mide la diferencia de temperatura una cámara térmica muy usado en la industria también tanto en la minería o cualquier industria por ejemplo para ver todos los temas de aislaciones térmicas ¿ya? no sé instalamos un piping de una línea de vapor entonces veo donde se está se me escapa el calor ¿ya? y me va verificando ahí cuáles son las temperaturas y me va marcando estos colores pero también pueden ser en un sistema de filtro aquí usted tiene un sistema de filtro en la fotografía de la izquierda ¿ya? ahí viene el aceite hidráulico ¿ya? no baja el aceite hidráulico baja el aceite hidráulico ¿ya? y aquí ningún problema azul todo en la misma temperatura y acá un aumento de temperatura significa que este filtro se está obstruyendo con los diferentes elementos que su sistema va generando todas estas partículas duras de los procesos de abrasión erosión adhesión que se generan en el interior de los sistemas con las fuerzas de roce ¿ya? empiezan a quedar en el filtro entonces ahora ese filtro piensen que ya no tiene el mismo mallado el mallado que era así gracias a esta cantidad de partículas cada vez es más reducido entonces al fluido le cuesta más pasar por ahí se demora más ¿por qué? porque tiene más resistencia ¿ya? y recuerde la viscosidad es la resistencia que generan los líquidos ¿ya? entonces ahí se empieza a generar un aumento de temperatura ¿ya? y por lo mismo cada cada vez que viene nuevo un nuevo líquido genera un aumento de temperatura porque voy incorporando más partículas de mi mallado ¿ya? y va a llegar un momento que le va a empezar a afectar porque aquí se enfría el líquido el aceite hidráulico específicamente ¿ya? el aceite hidráulico pero igual alcanza temperatura no por mucho tiempo pero si esto fuese subiendo cada vez más podría generar un daño irreparable a su aceite ¿ya? y ya hemos visto lo que ocurre cuando el aceite aumenta la temperatura por este lado el lado derecho usted está analizando un gabinete eléctrico para ver cuáles son los condensadores o elementos que está teniendo mayor problema y por lo mismo cuáles se tendrían que cambiar ¿ya? entonces finalmente este sistema busca y mide la la energía irradiada por las diferencias de superficie y va midiendo esa variación de temperatura ¿ya? analizadores de gases ¿ya? un nivel que lo vea uno diga no pero el nivel profeno es de los constructores ¿ya? ¿no? porque cuando usted tenga que instalar algún algún elemento un motor usted tiene que verificar la la loza donde va a quedar esté nivelada ¿ya? porque una un desalineamiento un desalineamiento ¿ya? por ejemplo de ese eje con ese eje que quede el eje desalineado de esa manera este es un acople el que está aquí al medio un acople esto va a generar el rodamiento ¿ya? al rodamiento que está acá ¿ya? que tú tienes un rodamiento que trabaja de muy buena manera de forma radial pero si su eje está doblado internamente las pistas internas con las pistas externas va a empezar a apretar a las bolitas ¿ya? y va a hacer un daño interno al rodamiento ¿ya? entonces aquí se empiezan a implementar estas galgas ¿ya? que se van a ir poniendo ah con otro color se van a ir poniendo acá abajito abajito para subirlo o para bajar o equilibrar tampoco me puede quedar desequilibrado el motor porque si no estaría trabajando de mala manera entonces acá se instala un alineador láser ¿ya? aquí y acá y me dice el alineador láser una vez que yo lo hago correr me dice mira la patita de la bomba la patita trasera izquierda necesita subir tantos milímetros y la no sé 0,2 milímetros la patita izquierda derecha y la patita trasera izquierda 0,35 milímetros entonces voy busco las galgas inserto estas galgas entre la superficie de la loza y la patita pongo el perno y queda todo en pequeño ¿ya? porque yo no puedo trabajar con un sistema desalineado el daño interno tanto para el motor o la bomba olvídese ¿ya? no le va a durar ni menos de una semana ahí también tenemos todos algunos elementos para medir la densidad yo le hablé el día miércoles pasado que existía el 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 densímetro de de cyborg ¿ya? que era que me había como escurría un no me parece que no lo han cansado le hablé le hablé si del tema medíamos el tiempo que se demorara en escurrir 60 mililitros en un frasquito ¿ya? pero eso llevarlo a la industria sería muy mucho tiempo entonces hay elementos hay instrumentos que lo miden mucho más rápido como este ¿ya? mide de inmediato la densidad de cualquier líquido ¿ya? aceite ¿ya? etc. de cualquier lubricante ¿ya? y finalmente muchachos en su empresa usted va a tener que estar siempre en contacto con muchas 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 herramientas insumos repuestos y es muy sano que usted los reconozca pero vea que una una empresa grande una gran minería una empresa de la gran minería sus sistemas de control son pero muy exhaustivos y cada herramienta está asociada a un código ¿no? eh pero las empresas más pequeñas no lo tienen y eso lo hace retrasar porque cuando usted vaya a una bodega y le pida por ejemplo una una un desatornillador ¿ya? Torx ¿ya? si este pañolero ¿ya? no tiene el código va a empezar a buscar en todo su set de herramientas dónde puede estar ese desatornillador a lo mejor te mira profe pero este viejito que está en el pañol lleva años entonces sabe de memoria ya pero la empresa no se puede quedar en que ese viejito va a estar ahí toda la vida ¿ya? podría estar listo para su jubilación ¿ya? podría estar listo para cambiarse de trabajo a otra empresa entonces el ahorro de tiempo en un trabajo de mantenimiento sea de reparación de inspección siempre tiene que ser el más óptimo es más hay un indicador de mantenimiento que se llama el MTTR ¿ya? y el MTTR me dice el tiempo promedio de reparación y las empresas y sobre todo la gran minería hacen que este indicador baje siempre trabajan eso ¿ya? porque así mejora la mantenibilidad ¿ya? y trabajan con respecto a eso porque si baja esto ¿ya? mejora la mantenibilidad y también mejora la disponibilidad o sea que tu equipo va a estar más tiempo disponible para poder ser operado y eso me trae beneficio ¿ya? eso espera la empresa y eso tienen a todos de cabeza siempre pensando en esos indicadores ¿ya? y hoy en día operación no queda fuera de esos indicadores ¿ya? se hacen bien bien hermanos ahí ¿no? entonces como tenemos esas herramientas también tenemos instrumentos que quizás usted pensaría puedo puedo pensar en diferentes bodegas para tener en una bodega de instrumentos con mayor vigilancia porque son son un analizador de vibraciones muchachos debe estar fácilmente sobre los ocho millones hacia treinta ¿ya? de de todo de todo tipo y ojo que hay uno que me estoy quedando corto probablemente más caro con más fácil de obtención de datos ¿ya? entonces no son instrumentos que usted lo va a dejar en cualquier bodega ¿ya? entonces aquí usted tiene una serie de de tecnología y su campo de aplicación por ejemplo el analizador de partículas de aceite termografía ¿ya? ultrasonido con su respectiva característica y su aplicación pero muchachos todo esto tiene que estar entonces dentro de su inventario de bodega ¿cuántas bodegas va a tener en la empresa? va a depender cuáles son las políticas a lo mejor una política de una empresa es tener una gran bodega donde esté todo y ahí todos tienen que ir a buscar cosas otra empresa tiene la política de tener varias varias bodegas diferentes ¿ya? eh y algunas de ellas son bodegas especiales ¿ya? de productos específicos ¿ya? otros tienen una 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 bodega ¿ya? en la región metropolitana por ejemplo y con varias sucursales van retroalimentando entre ellas hay una serie de opciones ¿ya? pero en sí lo que es importante es saber el inventario ¿ya? yo les he comentado a ustedes que hace unos años ¿ya? generamos un trabajo en una empresa de de buses ¿ya? ¿ya? y y y nos encontramos ¿ya? nos encontramos con con una gran sorpresa porque se pensó ¿ya? se pensó en un momento que como inventario de todo lo que tenían dentro de esa bodega iba a variar como entre 200 a 250 millones de pesos ¿ya? y después se llevaron la la sorpresa ¿ya? de de que tenían tres meses lo que ellos pensaban ¿ya? con todo lo que conlleva ¿ya? de que muchos de esas herramientas ¿ya? e instrumentos y sobre todo consumibles como aceite muchos de ellos ya habían vencido y con una pérdida bastante alta entonces ahora la tarea de nosotros como trabajo como próximo trabajo ¿ya? yo les voy a entregar un set de ítems ¿ya? los ítems ¿ya? son de alguna manera el producto o el elemento por ejemplo el ítem tuerca es un ítem pero tiene 28.000 ¿ya? cantidad de este ítem tengo 28.000 pernos en bodega pero me representa un ítem tengo el ítem de cilindro hidráulico específico de una pala ¿ya? pero de eso tengo cuatro ¿ya? pero ojo que uno de ellos un uno de ellos equivale al valor económico de todos los otros 28.000 eh eh pernos que tenía de esa ida o sea ojo que van a haber diferentes clasificaciones ¿ya? y por qué tenemos que clasificarlo para saber con cuál de ellos me tengo que preocupar más de uno de otro ¿ya? por ejemplo los artículos generales ¿ya? los artículos generales son ítems otra vez la palabra ítems ¿ya? de consumo masivo y de muy fácil obtención en el mercado ¿ya? y poseen una alta rotación en mi empresa ¿ya? entonces mi empresa ocupa constantemente tuerca entonces yo tuerca no no tengo que desgastarme mucho y mandarle a pedir de Francia Alemania ni China ni Estados Unidos voy aquí a dos cuadras y tengo una ferretería que los consigo ¿por qué? porque es de fácil obtención en el mercado ¿ya? eh pero ojo que es relativo esa fácil obtención si si me dice profe pero una empresa que está allá arriba en la cordillera y tengo que bajar igual a los Andes ya pero no encuentro los Andes ¿ya? otros es más difícil tienes que llamar tienes que reservar tienes que ponerte a la fila tienes que esperar que el viaje del buque ¿ya? que que viene con todo el buque mercante llegue en unos 40 días desde el país de origen entonces es diferente también tengo herramientas la herramienta aparte de lo que aparece ahí piense siempre que las herramientas van a ser instrumentos tanto herramientas instrumentos van a ser ítems que usted va a pedirlo en bodega y posteriormente usted lo va a tener que devolver fíjense con esa idea que usted los pide y después lo tiene que devolver no así un tornillo menos un consumible que vamos a ver a continuación pero primero las herramientas son de mayor costo por lo general y tienen una mayor precisión se sugiere que las herramientas estén separadas de los artículos generales no podemos mantener en el mismo estante o en este desorden herramientas y artículos porque la herramienta e instrumentos que hemos visto que son costosos usted no me va a dejar en la cajita de perno el análisis de vibración me lo va a descalibrar y esa calibración me sale sobre un millón de pesos o sea sería pérdida o las llaves de torque las llaves de torque una empresa seria te debería calibrarlo cada seis meses la herramienta las empresas de buses por ejemplo tienen que mantener sus sistemas calibrados las llaves de torque y no porque te lo exija la ley no porque te lo exija la ley lamentablemente que debería exigirlo debería haber alguna parte ahí que lo exigiera pero las empresas mandantes mineras y otras empresas le piden oye usted me tiene que entregar la certificación de su equipo porque así también yo le digo a mis trabajadores que la empresa que estoy contratando que los va a transportar tanto internamente en mina como a su casa cuenta con toda esta certificación y estas preocupaciones entonces ese ese fierrito que usted ve no lo puede dejar en cualquier lado esa es una llave de torque y está calibrada entonces también hay que tener un espacio y no poner una sobre otra es un cuidado especial todas las herramientas tienen un cuidado especial si llegamos y las tiramos vamos a tener una vida útil muy corta la herramienta los consumibles son ítems que se utilizan en variadas aplicaciones mire muy parecido al artículo general y en forma generalizada más parecido al artículo general pero la diferencia entre uno y otro es que el consumo el consumible no es tan sencillo encontrarlo en el mercado lo va a encontrar en el mercado pero en algunos sitios específicos por ejemplo los consumibles tú vas a tener aceite y diferentes tipos de aceite y no todo lo vas a encontrar en la ferretería en la ferretería tienes que ir al proveedor te tienes que preocupar más de estos consumibles algunos de estos consumibles pueden ser alguna ampolletita que le hace justamente un elemento que no es una ampolleta de la pieza sino que de un equipo un relé por ejemplo un filtro un filtro también consumible entonces son elementos que se usan en variadas aplicaciones también tenemos los repuestos universales son repuestos genéricos instalados en varios equipos de la planta un rodamiento un eje una válvula una palanquita que se repite en varios equipos que usted tiene que que también es más fácil de encontrar que hay más mercado hay más oferta de aquello y están los repuestos específicos y por lo mismo tengo que hacer esta diferenciación porque voy a tener otro trato con ello este repuesto específico probablemente yo voy a tener uno dos tres en bodega porque son costosos porque es más lo hace solamente el fabricante no he pedido que me lo haga la maestra tanto pero todavía no me lo hace como me lo entrega el fabricante por ende los que están comprando el fabricante los voy a mantener ahí por ejemplo un MT que es un motor de tracción de un camión de alto tonelaje por ejemplo del 930 está más o menos en ochocientos mil dólares entonces ochocientos mil dólares no no me gustaría tomar ese MT y dejarla la intemperie o si no dejo la intemperie lo dejo sellado que no vaya a entrar pero absolutamente ninguna partícula extraña pero tengo que darle las condiciones y por lo mismo tengo que saber donde es preferible guardarlo dentro de una bodega obviamente pero va a ir dependiendo entonces ese va a ser su primer trabajo clasificar un set de ítems y yo le voy a dar la segunda la segunda parte es que me genere clasificaciones y ustedes me van a generar dos clasificaciones una clasificación técnica y una clasificación de ubicación entonces usted va a tener un ítem y usted va a asociar a diferentes grupos usted se va a dar estos grupos si quiere mantener esto es cosa de usted pero no tiene libertad absoluta entonces va a decir que los A00 son todas las bombas y los repuestos de esas bombas los A04 son todos los elementos de o ítem de iluminación los A10 son herramientas de lubricación el A09 son combustibles lubricantes el A12 ah profe justamente el que está viendo aquí usted el A12 correcto son rodamientos profe pero después viene un puntito y otro número ese 02 me va a decir el subgrupo asociado a rodamiento porque usted tiene rodamiento de bola rígido rodamiento radiales angulares manguitos para rodamiento soporte para rodamiento porque están todos en esta categoría como que si usted me hubiese hubiese abierto la categoría A9 que es combustible lubricante vamos a tener aceite vamos a tener grasa vamos a tener combustible vamos a tener refrigerante y voy a ir abriendo ese espectro pero profe viene otro código más un 032 y le voy a decir que como rodamiento radiales tiene muchos usted tiene muchos y por lo mismo tengo que especificarlo y ahí está este es un rodamiento rígido a bola obviamente que es radial claro porque está dentro del ítem de los radiales rodamiento rígido a bola de una hilera rodamiento rígido a bola de la serie 618 en diferentes disposiciones como rodamiento ajustado esa es la descripción la descripción técnica por otro lado tenemos que pensar también en lo que es el en lo que es el código de ubicación como les comenté usted va a llegar a una bodega en donde va a haber acá un trabajador o trabajadora en donde usted va a venir va a venir con una orden de trabajo esa orden de trabajo esa OT va a venir al interior un procedimiento de lo que tiene que hacer el día de hoy en esta actividad de mantenimiento y también va a decir todas las herramientas repuestos insumos que usted necesita y va a ser entonces un papelito que tiene procedimiento fecha y lo que necesito de bodega él lo va a leer y va a decir ah mira me estás pidiendo un esmería angular voy a buscarlo me cuesta donde estará por aquí que más me pide me pide un rodamiento que rodamiento aquí dame más tiempo aquí me voy a tener que esperar y partió a buscar el set y la cantidad de rodamientos que tiene está buscando su rodamiento ahí ya ya llevamos 40 minutos 40 minutos que su equipo está detenido el otro el otro grupo de trabajadores te mandaron a un viejito a buscarte y a regañarte qué pasó dónde está y tú le dices oye acá ha sido súper lenta la entrega es más lo he he ido hasta ayudar a buscar algunos y ya llevamos 40 minutos le entregó todo eso y recién ahí empezó a trabajar en la reparación en cambio si hubiesen habido algunos códigos que hubiesen habido algunos códigos como por ejemplo en primer lugar un código que me indique la bodega B03 de la cantidad de bodegas que puede tener usted en su planta va a ir a la bodega B3 que es la bodega que se guardan instrumentos de de ultrasonido por ejemplo o el mismo rodamiento estoy diciendo estamos haciendo el tema con el rodamiento se va a tener un B03 dentro de la bodega usted tiene 5 estantes diferentes entonces usted va a poner un S E ET no una de nuevo una de nuevo E E5 eso significa que está en una en un estante 5 y dentro de este estante yo me imagino que al ver el estante me lo imagino como una especie de Excel donde las columnas están con letra y las filas están con números entonces ahí inmediatamente este viejito se va a ir al estante 3 y a la ubicación C columna C fila 3 y ahí encuentro ese rodamiento que ando buscando si ahí hay más cajitas bueno le dice usted qué cajita tiene que buscar ahí le da otro código pero esa es la idea de que ahora independiente de quién está atendiendo esta bodega primero que mantenga un orden en la bodega y que esté todo con los códigos para que sea fácil de encontrar cada uno de estos elementos que ahí usted tendría estos códigos ubicaciones aquí hay otro ejemplo de códigos de ubicación por ejemplo aquí el 01 me habla del cuerpo el primer código el 0 el primer código el primer código está asociado siempre al cuerpo cuerpo 1 cuerpo 2 porque el estante tiene un lado y el otro lado después el segundo código habla del módulo asociado que también se va generando un módulo dentro de este gran estante o sigue dentro de este gran estante o cuerpo dentro de esto me dice mira la fila lo llama el estante el 03 ahí está y el 2 es la gaveta 2 y llegamos a ese punto vea usted como lo me gusta imaginarme esto como un un excel pero porque no veo así alguien podría uno de sus de los grupos poder tener una mejor idea más sencillo y es y es ahí donde usted me va a tener que explicar en la presentación cómo diseñó esta idea una cosa es que me va a tener que entregar un excel y otra cosa es que me va a tener que entregar va a ser una presentación para poder explicarme ya estos puntos de vista de cómo llegaron al acuerdo para generar estos códigos tanto códigos técnicos como código de ubicación y siempre poniendo atención también en los criterios de almacenamiento como las rutinas de rotación de los elementos qué tipo de ambiente va a tener si un ambiente seco ¿ya? algunas partes van a tener que estar libres de vibración otros materiales tienen que estar recubiertos con materiales de protección el cumplimiento de las normas de seguridad medio ambiente lugares ventilados como le hablaba de esto donde teníamos las baterías entonces alguien no me puede decir profe yo puse todo aquí combustible equipo de 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 instrumentos de medición de alto valor económico entonces no sé si lo más sano podríamos hacer una división de oye por por seguridad todos los combustibles van en una botica que está más afuera no donde están ahí los viejos trabajando obviamente es que profe sí se va a demorar mucho pero si llega a pasar algo el accidente ya te encargo también un buen criterio asociado al almacenamiento es la fecha de vencimiento normalmente vean siempre en los negocios siempre doy el ejemplo de los negocios de barro que cuando llegan productos nuevos no sé porque está en leche de 200 mililitros la señora cuando lo ordena los pone por delante de la vitrina abre la vitrina y los va empujando entonces cuando uno va a comprar algo ella te va a pasar el último y el último es el que está más cercano a la fecha de vencimiento porque así no se va quedando con no no te va a hacer mal porque estás dentro de la fecha pero esos criterios de de rotación es sumamente importante para una empresa porque si no ese aceite que lleva guardado ahí años y años porque siempre que están quedando dos o tres o cinco de esos ítems de ese aceite llegan los nuevos productos y todos los ponemos encima por delante y lamentablemente le pusieron por delante todos estos nuevos productos y los cinco frasquitos de aceite están ahí al final y ya lleva tres años después se acordó lo sacó y ya el aceite no es el mismo ya se ha deteriorado porque también tienen una fecha de vencimiento y esto muchachos esto no se los voy a pedir pero es para que consideren esto lo importante la codificación es porque después yo lo llevo a un software o sea hablo de un código y voy hablando de la existencia que hay en la bodega yo no me puedo quedar por ejemplo si yo tengo un consumo de de rodamiento de rodamiento este no este era el rodamiento este era el rodamiento yo tengo un consumo de cinco rodamientos semanales para toda mi planta y hoy en y hoy día ¿ya? tengo cinco y yo sé que si yo llamo para que me traigan rodamiento el tiempo de espera son tres semanas he cometido un error porque voy a llamar y voy a estar prácticamente dos semanas sin ningún rodamiento significa que probablemente voy a tener diez equipos si son diferentes equipos que me van a pedir rodamiento voy a tener diez equipos detenidos ¿por qué? porque no tengo un rodamiento no puede ser ¿ya? estoy dando un ejemplo obviamente van a haber situaciones que van a ser más controladas y por lo mismo tengo que ver cuáles son mis repuestos que son específicos porque eso por ejemplo se demoran cuarenta días en llegar tengo que tener un control tengo que tener un control de la demanda ¿ya? de esos elementos porque yo voy a hacer el oferente yo voy a entregar esa oferta dentro de mi de mi bodega las demás áreas van a ser mis clientes y ellos me van a estar sacando y pidiendo constantemente repuestos yo tengo que tenérselo ¿no? yo por ejemplo estoy mirando dos trabajos de título asociados al mejoramiento de bodega una en una empresa de árido de acá de la región y otro en una empresa minera ¿ya? que es llevar este orden llevar la codificación llevarlo algún software trae muchas ventajas ¿ya? a la a la empresa la relación en definitiva que tiene que tener una bodega ¿ya? tanto la parte de repuesto como de herramienta siempre tiene que estar retroalimentándose de de lo que son sus clientes cuál es la demanda que me están exigiendo porque si conozco la demanda yo voy a saber cómo poder alimentar esa demanda voy a tener siempre producto para esa demanda ¿no? y para saber cuándo comprar es todo un círculo virtuoso si es que lo manejo bien ¿ya? si no se transforma en un círculo y y y y para para mostrar lo que yo les voy a pedir y les voy a pedir esto yo les voy a entregar una serie ¿ya? de ítems ¿sí? un perno una balanza lo primero que van a hacer ustedes va a ser clasificarlo ¿ya? en lo que les comenté el día de hoy ¿ya? esa es la primera parte la clasificación de esto pero luego viene la codificación y aquí la codificación no tiene por qué ser igual que esta se dio cuenta eh lo desarrollamos de diferente manera estaban lo que eran los los elementos como eh mira si se recuerda lo teníamos como eh sistemas para bombas mira el primero era bomba y repuesto después compresor y repuesto el A2 eran filtros después teníamos alambres maya y cables teníamos rodamiento pintura ¿ya? va a depender usted hace este orden ¿eh? usted haga ese orden y eso lo va a hacer acá en la codificación codificación del inventario ¿eh? entonces ¿qué tengo acá? tengo el grupo el A00 son los elementos de protección si es que le toca algún elemento de protección el A1 herramientas manuales herramientas de medición ¿eh? lo dejamos separado ¿eh? podrían ser también herramienta eléctrica ahí está herramienta eléctrica y lusmática y estos numeritos y letras se los da a usted ¿eh? eso eso su parte ¿eh? y después viene obviamente un subgrupo por ejemplo extractor de rodamiento ¿eh? yo lo dejo y lo repito dos veces ¿por qué? porque tengo extractor de rodamiento mecánico neumático ¿eh? pero me va a pasar lo mismo cuando hable de un rodamiento voy a tener que darle un otro código más para decir si un si un rodamiento ¿ya? de de bola rígido ¿ya? de radial angular y ahí uno va dando esas características esas especificaciones entonces cuando yo me voy acá por ejemplo ¿eh? al a este código ¿cómo lo logro? ¿eh? hay una hay una función ¿ya? en el una función en el Excel ¿ya? que se llama concatenar yo de esa manera puedo unir ¿ya? concatenar ¿ya? yo puedo unir diferentes celdas como texto y dejarlo todo en una pura celda ¿ya? por ejemplo voy a tomar la celda que tiene al interior el A11 ¿ya? que es la celda B11 porque toma la primera la primera celda que está aquí 11 B B11 ¿ya? pues pongo punto y coma y lo quiero separar aquí se separó por un slash pero a lo mejor usted quiere separarlo por un por un signo peso no sé ¿ah? ahí vea usted como lo desea separar signo peso es bien feo pero ahí abre comillas y cierra comillas todo lo que está al interior de esta comilla va a ser como se va a dividir entonces un guión y un slash así lo voy a separar lo quiso así ¿ah? alguien me puede decir profe yo no me gustó eso lo quiero separar con un un asterisco ya hay asterisco ¿ah? y lo voy a ir separando por asterisco ¿ah? punto y coma luego le agregamos la otra celda ¿ah? por ejemplo acá o a lo mejor alguien me dice profe sabe que yo no quiero dejarlo con nada quiero poner el código completo que él no le agrega esto no le agrega esto ¿ah? punto y coma abro comillas y ahora con un signo de división pero le voy a dar un espacio para que se quede más separado ¿ah? y cierro la comilla punto y coma eso ¿ah? y de ahí podríamos terminar pero alguien me puede decir profe si termina al final le pone un punto o tres puntos ponga tres puntos abre comillas punto 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 cierro comillas después cierra y ahí le va a quedar el código ¿ah? completito ahí está como lo que separó usted profe no me gustó que hayan quedado esos tres puntos prefiero un puro punto bueno deje un puro punto así es su trabajo no es el mío ¿ah? profe me confunde que haya sido este este slash prefiero que todo quede con con el asterisco bueno deje con un puro asterisco ¿ah? o a lo mejor alguien quiere que sea con un guión guión así cosa de usted ¿ah? cosa de usted cosa del usuario ¿ah? ahora cuando yo vaya a por ejemplo la llave Allen yo quiero que su Excel ¿ah? me entregue lo siguiente yo vaya acá a ese código y me lleve a la llave Allen ¿ah? me lleve a la llave Allen y también cuando quiera ver otra herramienta vuelva a codificación pero desde aquí no quiero que usted no mira aquí yo me voy pincho aquí y me devuelvo ¿ah? me voy al desatornillador me devuelvo entonces ¿cómo hago eso? por ejemplo aquí generamos este lo había desarrollado para el otro grupo pero lo vamos a hacer nuevamente ¿ah? genero aquello y pongo codificación ¿ah? entonces cuando yo pinche ese debería devolverme a codificación lo intento veo acá botón derecho vínculo normalmente voy a siempre me va a entregar acá por defecto me va a entregar esta pestaña ese ¿a dónde quiere ir? archivo página existente una carpeta actual yo le digo no quiero ir a un lugar de este documento ¿ah? entonces dice la referencia de la celda aquí me voy a una codificación entonces ahora yo pincho aquí y me devuelvo no sé después es más fácil porque una vez que lo tenga lo voy copiando y lo voy repitiendo para abajo no hay problema de eso ¿ah? entonces por ejemplo cualquiera que yo pinche acá me lleva al punto que yo quiero también debería haber acá un aquí faltó y eso es la parte de usted que también se lo voy a pedir ¿ah? un eh código ubicación ¿ah? en este código de ubicación usted me va a decir profe este código de ubicación tiene que ver tal como B0 0 3 ¿ah? eh guión eh el eh dos a treinta y cuatro treinta y dos entonces me voy acá genero un vínculo ¿ah? y quiero que me lleve alguna parte de la bodega de ahí voy a uno puede abrir esa bodega para que me genere más puntos de llegada a esa pestaña ¿ah? pero por ejemplo ahora lo pincho y me lleva a la estantería dice mira usted eligió el estante de tres y ahí está ¿cuál era el código? ¿ah? el código era el A32 y busco el A32 por ahí debe estar ¿ah? y de esa manera yo genero la estantería pero tengo que ver cómo van a estar ubicadas esas estanterías y aquí está el hallado de bodega profe ¿por qué este esta bodega está fuera este A05 fuera de todo esto? ah profe usted entra por acá aquí va a estar el pañolero aquí puede ser un besoncito pero insisto ¿por qué este es diferente? ah profe es que aquí van a estar todos mis combustibles ¿ah? y vamos a tener una preocupación vamos a tener una parte más de control de contraincendios va a ser un trabajo más de seguridad en este lado acá a mí me podría hacer un pasillo interior para sacar mediante un montacarga no sé por neumático ahí usted va a ser el creador de aquello ¿ah? entonces lo que sí espero que tenga esa posibilidad de poder moverme ¿ah? eh directamente de un punto a otro entonces cada vez que usted elija ya quiero ver esta regla de esta llave dinamétrica ¿ah? aquí está la llave ¿ah? me dice que una llave dinamétrica juega un punto a tanto estuche mantenimiento no requiere y aquí algo que pueden agregar que falta aquí ¿ah? eh costos ¿no? y usted dice que esta tiene un valor de trescientos no trescientos mil pesos ¿ah? le da el valor ¿no? y cualquier otra característica necesaria usted lo agrega ¿ah? entonces yo le voy a subir esto al aula ¿dónde lo tengo? ¿dónde lo tengo? mostrar más acá está ¿ah? yo le voy a subir esto se lo voy a arreglar sí porque le voy a poner la fecha ya de entrega lo voy a dar todos los días más porque tenemos además una semana de vacaciones ¿ah? no se va a quedar para el veintiocho 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 veintitrés una de esas dos fechas ¿ah? ahí les voy a voy a escribir en el en el mismo desarrollo de esto ¿ah? lo que les pido pero esto es lo que van a tener ustedes todo esto ¿ah? y eso es lo que tienen que ir ordenando ¿ah? y obviamente van a ser diferenciados por cada grupo van a tener diferentes herramientas etcétera pero el día de hoy termino acá el redacto me voy a poner ahí conmigo ¿ah? eh cuando va a ser la fecha de entrega agotando obviamente esta esta semana ¿ah? de vacaciones y es un trabajo que ahí le voy a explicar que es un trabajo que me lo tienen que enviar en Excel y después tienen que hacer una presentación pero esa presentación está en base más que nada a a explicarme cómo fueron usados los códigos qué significa un cierto código para usted para su equipo ¿ya? cuáles son las restricciones que usted tiene en bodega ¿por qué no me tiene que presentar el Excel? si el Excel yo ya lo voy a tener ¿no? tiene que ser una presentación de de fundamentar ¿no? la importancia de esta bodega desde el punto de vista de su equipo ¿cómo lo van a implementar? ¿no? qué significa cuando aparece un código B05 K8 ¿ya? etcétera como hicieron la división de las bodegas que son de combustible con con otro tipo de material y ahí los dejo a todos para que usted tome esas decisiones y su análisis ¿ya? un trabajo bastante libre pero me lo tienen que explicar para que se pueda no no creo que suba el Excel si no lo van a copiar ya lo tienen así que no se preocupen es un Excel nomás así que no es necesario que le suba ese Excel ¿ya? aparte usted si le subo eso lo van a hacer igual entonces quiero que genere ahí un Delta más como equipo ¿ya? muchachos pueden trabajar en el Excel 365 y así trabajan todo en el mismo Excel y van trabajando a la vez o pueden dividirse los trabajos que uno haga una parte y después uno los va juntando cosas de equipo a la vez va a la vez que uno es un si le va a